RACING POSITIVO Ya venimos en 3, 2, 1 ¡LACING POSITIVO! Los colores de mi corazón vibran cada semana en el aire y me envuelven de pasión Sin la lógica de la razón la academia se lleva en la sangre RACING POSITIVO soy RACING POSITIVO está soñando RACING POSITIVO ya está acá Esta luchada alienta sin descanso RACING POSITIVO es mi lugar RACING POSITIVO Muy pero muy buenas noches amigos de RACING POSITIVO Mi nombre es Martín Macei y los voy a estar acompañando durante una hora con toda la información de RACING POSITIVO La academia se quedó con un clásico polémico Sí, sí, obviamente que fue polémico pero creo que RACING también fue un poquito más lo fue a buscar con lo que pudo con sus armas y terminó encontrando una victoria creo que merecía hasta ahí pero victoria al fin para justamente acomodarse un poco en el campeonato un poquito más en lo que es zona de clasificación pero sobre todo para disfrutar lo que es un clásico la alegría de ganar un clásico no la saca nadie y evidentemente estamos todos muy pero muy felices por eso ahora a ir por más no a quedarse porque RACING tiene un montón de competencias y de objetivos lo veo ahí a Valdino sonriente Santi también contento me imagino que Jorge Rojas muy feliz después quiero que me cuenten cómo fueron esas esas horas al menos del día de de domingo del día de lunes muy pero muy felices ni bien finalizó el partido bueno cómo anda cómo le va señor Jorge Valdino buenas noches bienvenido a RACING POSITIVO nuevamente buenas noches para vos para los chicos para Edu para toda la gente bien bien muy bien me estaba riendo por un chiste que estábamos haciendo con el señor Rojas Menor por eso era si lo veía riéndose si si era por eso igual la sonrisa tranquilamente podría ser por el partido del sábado también no sé si por el partido más que nada por el resultado pero pero si si contento contento y y expectante expectante para para todo lo que viene bueno veremos como si este este triunfo en el en el clásico le da el espaldarazo que necesita tanto el equipo como como el técnico como para una vez por todas poder sacar a flote poder sacar a flote esta situación que si bien antes del clásico venía mal no tanto en los números no tanto en los números sino más el anímico bueno vamos a ver este con este espaldarazo de ganar el clásico vamos a ver como como sigue todo bien ahí bien perfecto ¿cómo le va a hacer Jorge Rojas? ¿bien? ¿contento? feliz lo veo Martíncito ¿cómo les va chicos? hola ¿cómo van todos? yo feliz feliz este disfrutando el post clásico eh eh se dieron muchas cosas para que Racing ganara eh fue un partido diría regular regular malo Racing fue levemente superior y bueno pasó lo que tenía que pasar lo que muchas veces pasan con otros equipos le pasó a Racing le regalaron un penal y bueno ¿qué va a ser? ya está eso de eso no se vuelve me gusta que lo hayas pintado así ¿no? porque muchas veces uno dice penal dudoso o en el árbitro le regalaron un penal me parece me parece algo totalmente acertado y adecuado porque es la realidad ¿no? ni siquiera golpe de ojo exactamente ni siquiera golpe de vista vos podés decir penal o sea yo cuando cuando lo vi a Maggi tirado digo bueno que se levante porque fue evidentemente él el que propuso el contacto el choque y era una jugada más pero cuando vimos al árbitro pitar justamente ese penal en favor de Racing una alegría y una rareza también ¿no? porque una situación muy clara de que no era penal pero bueno una vez nos tenía que tocar una vez nos tenía que tocar y ahora lo vamos a hablar porque tantas veces nos tocó en contra tantas veces las manchitas en el área fueron penales para en este caso para Independiente justamente hablando del clásico que esta vez una una fue para nosotros ¿está bien? ¿cómo le va señor Santiago Rojas? buenas noches todo de blanco ¿todo bien? bien bien ¿vos? bien 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 contento contento feliz y preocupado ¿cómo preocupado? ¿cómo vas a estar preocupado después de ganar el clásico? tranquilo ¿por qué preocupado? voy a explicar Martín estoy feliz y contento porque se ganó el clásico como todos hay una felicidad enorme más de la forma que se ganó porque creo que si vos me vas a elegir entre ganar 6 a 0 con baile y ganar de esta manera pero me quedo mil veces de esta manera ya empezamos ya empezamos ya empezamos con el termismo desde temprano ¿cómo? 8 a 0 a 7 ya empezamos con el termismo ¿no? para un poco para es cheloto es cheloto es cheloto disfruta un poco es cheloto y creo que que de 4 de 4 3 pensamos igual Valdino es el diferente del programa lo respeto pero bueno creo que Martín y papá los dos pensamos lo mismo entre ganar 5 a 0 con baile y ganar así me encanta más con un penal más con un penal así yo Santi si puedo opinar antes de que vos cierres la idea estoy con vos ¿por qué? porque vos cuando vas ganando por goleada igual a Racing no le pasa mucho vos ganás no sé 3-4 a 0 ya el rival y ya sabés que lo tenés ganado y el rival independiente el segundo tiempo al menos se aferró al empate se aferraba bueno agarramos alguna contra o al 0 a 0 y ya está y perderlo así se querían matar pero de una manera inesperada cantaron tantas veces ese equipo chico ellos tantas veces nos dijeron equipo chico porque salíamos a buscar el empate bueno se está dando vuelta la tortilla como dicen ¿no? sí y estoy preocupado Martín ¿sabés por qué? porque desde ayer desde el sábado a la noche que veo mucha gente llorando 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 tengo miedo que se me inunde mi casa se me inunde mi barrio están pero por favor un partido muchachos somos periodistas serios o somos payasos yo creo que si Biliano no tiene que dirigir más Gustavo no puede estar frente a un micrófono en una radio es lamentable cada vez que le tocan el culo independiente salta como si fuera el hincha número uno basta basta bueno bueno pero lo es ¿eh? lo es cada uno defiende lo que quiere su postura sus intereses ¿querés ser periodista a partir pero Santi no hay que darle entidad todo el mundo hablando del penal es una es una boludez lo que voy a decir pero los periodistas que hablan del penal mal cobrado y de Biliano son los mismos que festejaron el gol de Maradona con la mano entonces muchachos yo sé que es algo extremo pero si vamos a un punto vayamos al otro no festejemos más el gol de Maradona con la mano ¿no? ¿no te parece? bueno no bien bien uy Valdino ahí está me encanta me encanta el echeloto pará el echeloto de grupo el Diego fue el más grande del mundo pero bueno es un ejemplo enjuagate la boca enjuagate la boca es el más grande del mundo pero esos mismos periodistas que se quejan y lo están crucificando a Biliano después de festejar ¿cómo? se entiende el punto se entienda lo que va obvio que yo lo festejo y fue el mejor gol de la historia del fútbol y el penal del sábado de Racing fue uno de los goles más gritados del hincha por cómo se dio el partido y por cómo fue el penal listo basta saquémonos la careta pero en este caso el gol de Racing no es una mala intención de algún jugador de Racing no es que alguien quise hacer un gol con la mano fue un error una falla arbitraria es más yo creo que en más si tan rápida ni siquiera se buscó la infracción o sea enganchó y chocó y se cayó los dos se cae solo porque el jugador no lo toca no creo que haya buscado el penal después bueno se dio y se quedó un minuto tirado tratando de exagerar un poco la situación como para decir bueno acá hubo falta del jugador no pero después después que cobra no la hubo después que cobra Viriliano cuando cae Maggi viene un jugador de atrás y le mete un pelotazo por eso que ha tirado en el piso Maggi no por la falta por el pelotazo no pero pero escuchame vos te pensás que no se iba a quedar tirado cuando había unas quejas terribles pero ya había pitado Viriliano es todo del árbitro es todo del árbitro no es de Racing que nos echan la culpa a nosotros loco como hay Miranda fue penal y si no fue penal gracias escúchame ¿cuántas injusticias hay? ¿y cuántas injusticias hubo con este equipo? entonces haremos la pelota loco escúchame obrón penal cobrón penal fue gol gol ganamos 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 ya está no hay que llorar tanto no hay que llorar tanto además hoy vi que hacían un reconto de Racing con Grondona las veces que lo salvó a Racing por favor chicos lo que pasa es que les duele perder tres clásicos seguidos les duele que seamos superiores aunque sea un poquito así que tengan un equipo que no le gana a nadie entonces eso les duele bueno les van a tener que aguantar ¿qué va a hacer? y esto recién empieza ya empezó y va a seguir no es culpa de Racing sí 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 a ver el paradigma ha cambiado en los últimos años para bien claro y Racing hoy por hoy hoy por hoy Racing se enfrenta independiente de otra manera hoy por hoy va a jugar independiente de local de visitante torneo de verano amistoso por los puntos de otra forma de otra forma más allá de tener planteles competitivos yo creo que este de los últimos años junto con un otro no lo veo tan competitivo pero en línea general de Racing termina teniendo mejores planteles mejores 11 en el campo de juego si te pones a comparar jugador por jugador y eso se termina ratificando en cancha se termina ratificando en cancha con respecto al partido del sábado creo que hubo mucho miedo a perder hubo mucho miedo a perder sobre todo el primer tiempo fue una cuestión de a ver el que se equivoca pierde parecía que se tiraban la pelota para ver quién tenía algún error para que el otro pueda abrir el partido de alguna forma y después en el segundo Racing fue otro equipo Racing fue otro equipo no tanto desde el juego sino desde las ganas de ir a buscarlo de la actitud de pagarse unos metros más arriba iba a ir a buscarlo ir a presionar un poco más me parece que empezó justamente en independiente esta cuestión física no los veía al menos yo bien a los jugadores independientes diezmados físicamente bueno tuvo que salir Saltita Rodríguez Arrey estaba prácticamente en una pierna en los últimos minutos en los últimos 15 minutos no podía más y creo que Racing se empezó a animar se empezó a animar de otra manera independiente obviamente jugando lo que puede a lo que sabe ¿no? darle la pelota a Palacio por ejemplo el arma más desequilibrante y Racing dentro de todo lo sostuvo y lo mantuvo bastante bien al Winde independiente que era justamente la gran preocupación en la noche del presidente Perón y Racing se dio cuenta que podía se dio cuenta que podía y que tenía de alguna forma que que ganar el partido o al menos que intentar e ir a buscarlo y otra cosa que no es un detalle menor me parece que esta línea de 5 barra 3 porque evidentemente muchas veces el 3 y el 4 pasan a mitad de cancha y termina siendo un medio campo mucho más poblado le termina dando a Racing otro tipo de solidez porque yo creo que dos de las grandes figuras de Racing fueron Mena por un lado aportando también mucho en ataque y Cáceres en el otro con mucha potencia con mucha potencia en la marca con mucha fuerza con mucha con mucha predisposición para ir al ataque de hecho hay una jugada más clara del partido que es un desborde de Cáceres el centro atrás y no la pueden meter pero digo esos dos laterales laterales volantes que siempre marcamos fueron de lo mejor de Racing y esto también es punto para Pixi muchas veces criticamos algunas cuestiones del entrenador que no las entendemos y le pegó con el sistema y le pegó y la verdad que los centrales han jugado bárbaro Novillo ha tenido un partido muy bueno Orbán rindiendo cada vez que le toca al menos estos últimos partidos Neri trató de hacer salida si bien creo que tuvo algún que otro desacople de ese defensivo no tuvo demasiados sobresaltos y me parece que como se dice siempre el equipo está bien pero como se dice siempre el equipo se arma de atrás para adelante me parece que Racing ratificando la solidez defensiva después arriba siempre alguna tiene y hay que partir de ahí como vieron como vieron el planteo táctico como vieron ese once inicial que paró Pixi para afrontar el Clásico y como vieron justamente esta defensa que fue muy buena la verdad que fue muy buena porque Independiente tampoco le pudo generar casi nada a Racing yo creo que el partido como creo que la gran mayoría de los partidos de Racing con Juan Antonio Pixi en el banco de suplentes se dividió los dos con miedo ninguno de los dos quería atacar tenía ese miedo de que le haga un gol y salir a buscar el empate del otro equipo en un momento yo pensé que era un partido de solteros y casados porque le tiraba la pelota a uno el otro se caía se resbalaba se la devolvía al otro le pasaba por encima el otro pisaba la pelota después más o menos en el segundo tiempo Racing se acomodó porque vio que Independiente no lo iba a ir a buscar y el planteo Independiente fue uno solo jugar ocho jugadores o siete jugadores abajo y tirarle pelotazos a los dos rapiditos de arriba que Silvio Romero aguantaba la pelota y poner algún pase filtrado para que pueda llegar a alguno de los dos extremos pasó con Menéndez que se comió un gol increíble que fue la única llegada clara que tuvieron ellos después bueno el segundo tiempo Racing salió a buscarlo de otra manera salió con otras ganas ¿cómo? no Santi escuchame no no me parece que hay un dispositivo que está acoplando no sé si alguno de ustedes o Eduardo por favor tengan solamente un dispositivo prendido el que estamos cada uno con el que tenemos cada uno no sé si es Eduardo así que como está acoplando muy complicado así ahí lo silenció Eduardo ¿estamos bien ahora? ahí está a ver Santi si creo que estamos bien creo que estamos bien en el segundo tiempo Racing salió a buscarlo de otra manera con otra actitud vos fíjate que hasta los mismos cambios de Pixi salió a buscar el empate independiente no le quedó otra que esperarlo esperarlo y meterse atrás como un equipo metido en el campo de ellos vos fíjate que cada vez que querían crear una contra no llegaban a tres cuartos de cancha creo que el acierto del técnico fue ir a buscar el partido y no seguir esperándolo como lo hizo en el primer tiempo bien bien coincidió muchachos ahí ¿por qué esto? sí 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 coincido coincido también coincido también con Santi en algunos conceptos que decía yo sigo sin entender y sigo sin ver a qué juega Racing todavía no le encuentro no le encuentro un funcionamiento al equipo y ya pasaron bastantes fechas ya pasaron varias fechas esta era la fecha nueve tuvimos también la Copa Argentina tuvimos el partido de la final contra River y la verdad que no yo siento que el técnico no encuentra todavía no encuentra el equipo y no encuentra el funcionamiento no se sabe a qué juega Racing porque vos podés tener un funcionamiento puede ser bueno puede ser malo pero saber a lo que vos jugás cosa que por ejemplo con el ciclo de KSS a los 4 o 5 partidos ya se sabía a qué jugaba Racing después discutimos si te gusta o no te gusta pero vos ya sabés a qué jugás bueno en este contexto no se sabe a qué jugar hoy no se sabe a qué jugar Racing en el segundo tiempo creo que más desde lo actitudinal que desde lo futbolístico creo que y obviamente por favor pero también Racing lo podría ganar antes porque fue el caso de Copetti tuvo otro Copetti que casi ya centro tratamiento de Copetti que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Justamente era un tema que quería tocar y quería marcar que de estos once hay dos o tres jugadores que no terminan de cerrar. Uno era la compañía de Copetti, que vemos tanto en Copetti, tanto bueno desde lo actitudinal, la cuota goleadora, las ganas. Pero no tiene una buena compañía. Entonces tiene que muchas veces luchar solo contra todos. Y bastante ascenso. Y otro también, Facha Gutiérrez, creo que es un muy buen jugador. Pero me parece que para... Escuchemos bien, tenés que tener hasta algunos errores conceptuales importantes, graves, en una posición donde no podés perder pelotas tan fáciles. Entonces me parece que le va a aportar muchísimo, muchísimo el Chelo Díaz cuando esté. La cuestión es que cuando vuelva el Chelo Díaz seguramente le queden dos meses y se vaya a la U. Es muy probable eso. Entonces me parece que Racing también en ese puesto va a tener que empezar a buscar alguna otra variante. Racing hace rato lo ha gustado. Está bien, sí, sí. Y me parece que como dice Valdino, es importante tener en cuenta estas cuestiones. Porque un equipo protagonista tiene que tener un 5, no sé si de otra categoría, pero tiene que tener un 5 con otro tipo de prestancia, de presencia. ¿Está bien? Y también lo que marca Jorge. Tema lo ve. No está mal Martín que digas un 5 con más categoría. No, pero ni mucho menos. Yo no creo que Gutiérrez sea un mal jugador. Lo que digo es que no está para ser hoy el 5 titular de Racing. Como así también te digo que, más allá de que Copetti es lo más importante que tiene hoy en día Racing en ataque, pensemos que Copetti, un año atrás, es el quinto delantero de Racing. No nos olvidemos de eso tampoco. Sí, sí, sí. Porque Copetti, hace un año, un año y medio atrás o dos años atrás, fácil es el quinto delantero, es el quinto 9 de Racing. Y hoy es el titular indiscutido. Que no se le puede decir nada a Copetti, porque deja el alma. No, obvio, obvio. Aparte juega solo. Aparte juega solo. No tiene acompañamiento. Bueno, a eso voy. A lo que bajó el nivel en el plantel. Claro. No, no, juega solo. Juega solo al pelotazo que cabecé. Yo le decía a Santiago viendo el partido, ¿por qué el sábado? ¿Por qué con esta cancha que estaba rápida, mojada, no lo pone a Fertoli? O sea, no sé cómo está Fertoli físicamente, pero ¿por qué no pone alguien que acompañe a Copetti? Pero a ver, a ver, a priori. Sí. Estaba molesto Copetti, estaba molesto. Vos lo veías que estaba molesto jugando. Porque estaba solo, corría a Dios y María Santísima y no había uno que lo acompañe. Entonces, eso es experiencia del técnico. Tengamos en cuenta, chicos, tengamos en cuenta que este partido lo iba a jugar Zitanich. Que iba a ser el primer partido, creo yo, si no mal recuerdo, en jugar con dos delanteros de área, digamos, como Copetti y Zitanich. Doble nueve. Yo creo que el problema es tú ahí, Copetti, jugando con Zitanich, que se lleve a los centrales. Porque jugando Copetti con Zitanich, Copetti no va a ir al choque con los centrales. Porque Zitanich te va a arrastrar la marca, entonces te va a dejar jugar un poco más al fútbol. El tema es ese. Racing, cuando tenía la posibilidad de jugar con dos delanteros, nueve, como dice Martín, de área, le agarró COVID y, bueno, tuvo que salir a buscar. Y en el banco creo que era lo mejorcito que tenía Lobera. Porque Fertel le venía de dar un positivo COVID que el jugador se tiene que volver a aclimatar después de 10 días sin entrenar para poder volver a jugar. Más un clásico. Lo tenía Melgarejo, que Melgarejo es una caja de sorpresa. No sabes cuándo va a jugar bien, cuándo va a jugar mal. Capaz que entra un partido y te hace tres goles, como capaz que hay un partido y no hace nada, como en este partido con Independiente. Lo tiene a Reñero, que está muy bajo Reñero. Entonces, ¿qué no pasa por Maggi? ¿Cómo? ¿Por qué no se acompañan por Maggi? Que se peleen los dos. Pero Maggi está muy verde para estos partidos, chicos. Maggi, perdón, 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 chicos. En el último momento tiene que jugar, Santiago. Maggi jugó el partido de arranque con... Santi, Santi, Maggi jugó el partido, Jorge, Maggi jugó el partido con Godoy Cruz del arranque. Y la verdad que estaba una marcha menos que el resto. La verdad que estaba una marcha menos que el resto. Yo lo pude ver en cancha, yo lo pude ver en cancha ese partido. Quizás en la tele muchas veces hay cuestiones que no se llegan a apreciar. Y se lo notaba falto, falto de ritmo de primera. El pibe se está aclimatando. Quizás entrando en los últimos 10, 15, 20, es mucho más útil porque agarra una defensa cansada. Porque dependiendo de cómo está el partido, quizás tenga más espacios para ir a buscar. Pero de arranque el otro día a Maggi le costó. Y me parece que es un acierto del técnico no haberlo puesto. En un partido tan importante como un clásico. Martín. Pero dices 70 minutos, Martín, jugando con Copetti solo. Pero no, a ver, yo no estoy diciendo que Copetti juega solo. Yo estoy diciendo que antes que Maggi podés tener a Fertoli, podés tener a Lovera más arriba. Porque Lovera lo pone con Copetti arriba y Lovera no es delantero. Lovera es un media punta, tiraba atrás, es un 10, es un win, que tampoco tiene mucho gol. ¿Entendés a lo que voy? Chicos, obviamente que la referencia era Zitanich. Pero no pudo jugar, Santi. Maggi entró a los 76 minutos. Y en la última jugada tenía que volar, muchachos. Tenía que volar. Cuando encara en la jugada del penal. Maggi trastablece y se cae arriba del jugador independiente. Jugó solamente a 20 minutos. Entonces, ahí te da la pauta que no está al ritmo de primera edición. A ver, no es por caerle a él, pero un pibe de 21 años, en 20 minutos te tiene que hacer un desastre. Más con la defensa independiente que es un desastre. Yo creo que por algo el técnico no lo pone y lo lleva de a poco para que se vaya aclimatando una primera edición. Maggi iba a ser, de estar en reserva a no ser tenido en cuenta, pasó a jugar en primera edición. Lo mismo que Kevin Gutiérrez. Kevin Gutiérrez no iba a ser tenido en cuenta para entrenar con el plantel de primera. Y hoy está jugando de 5 titulares en Racing. Entonces, veamos también el lado del jugador. Yo creo que son jugadores buenos que les falta confianza, que les falta afianzarse en la primera edición de Racing. Yo creo que Kevin Gutiérrez fue a Boy Cruz y ahora ha jugado 4 o 5 partidos. Maggi son sus primeros partidos que juegan en primera edición. Es todo un proceso esto. ¿Sabes qué es lo peor de esto que estamos hablando? Que yo miraba el partido y sacaba la conclusión de que Racing no tiene jugadores inteligentes. Hay muchos jugadores que no son inteligentes para jugar. Muchos. Kevin Gutiérrez lamentablemente es uno. Lovera es otro. Chancalay es otro. Eligen siempre mal. Siempre eligen mal. La jugada que pierde Kevin Gutiérrez y que después viene la contra. La de Meléndez. La contra de Independiente. Es una jugada que, por dar un pase simple, porque el pase que dio fue un pase simple. Fue un pase de un compañero que estaba a 4 metros. Pero fue un pase que dio de costado. No es que arriesgó para que el equipo salga o arriesgó para dar un pase filtrado hacia adelante para hacer salida. Arriesgó en un lugar que no tenía sentido y arriesgó para dar un pase al costado. A eso me refiero con la inteligencia que tienen que tener los jugadores. No son inteligentes. Chancalay. Lovera, en un momento, pateó un tiro libre. Pateó un tiro libre. Con todos los compañeros en el área. Pateó un tiro libre. De 35, casi 35, 40 metros. No sé para qué. ¿Para qué patearon un tiro libre? Si sabes que no vas a meterla. Porque era imposible meterla. Yo creo que Lovera no tiene ningún gol hecho así. Si vos me decís que sos Roberto Carlos, te digo, está bien. Mostro, pateala. Pero en ese tipo de cosas te das cuenta que no son jugadores inteligentes. Mismo Chancalay también muchas veces. Entonces es mucho más complicado que lo que nosotros pensamos. Porque vos podés tener jugadores que tal vez no estén a la altura, pero que no que sean jugadores que no sean inteligentes. En este caso se da las dos cosas. Son jugadores que tal vez no están a la altura de un equipo grande como Racing o de la exigencia que hoy en día se pretende para Racing. Y aparte no son inteligentes. Bien. Bien, bien, bien. Coincido. Coincido. Y también hay una cuestión. O sea, en la semana cuando vos ves que tiran dos tiros libres así, decís, pero ¿qué hacen en la semana? ¿Qué hacen? Tiene que haber una directiva, una normativa del banco de suplentes también. Porque evidentemente todos no pueden decir los jugadores en cancha, ¿no? Y esta cuestión está yendo todos a la cabecera, a buscar una pelota y vos le pegás a la alambrada. Una cosa. Vamos a hacer una tanda, una pausa chiquitita. Siempre agradeciendo a Eduardo Lacer, nuestro compañero y amigo, haciendo lo posible para que todo salga bárbaro, como siempre. Hacemos una pausa chiquitita, vamos a una tanda, nos acomodamos y volvemos con más análisis del clásico 1 a 0, que se quedó en casa gracias al gol de Enzo Copetti. Ya venimos. Los colores de mi corazón vibran cada semana en el aire y me vuelven de pasión sin la lógica de la razón la academia se lleva en la sangre Racing Positivo soy Racing Positivo está soñando Racing Positivo ya está acá y está hecha de aliento sin descanso Racing Positivo es mi lugar en la radio se pueden sentir cada grito de goles eternos los podemos revivir Racing Positivo está soñando Racing Positivo ya está acá esta hinchada aliento sin descanso Racing Positivo es mi lugar Racing Positivo es mi lugar Racing Positivo está soñando Racing Positivo está soñando Racing Positivo es mi lugar Racing Positivo es mi lugar es tan hinchada aliento sin descanso Racing Positivo es mi lugar bueno bueno segundo bloque de este Racing Positivo ahí lo vemos a los muchachos no hay mate ahí mate virtual nada mate con azúcar no no Valdino Valdino ya está a punto de cenar ya lo están esperando ahí no sí hoy no hoy no almorcé al mediodía tuve muchas cosas que hacer y no almorcé así que estás con hambre estás con hambre estás con hambre se cena temprano bueno bueno alguno esto es una consulta alguno hizo alguna apuesta yo sé que Valdino me va a decir que no hizo ninguna apuesta mira yo ya te conozco no 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 pero yo tampoco soy hacer apuestas no me gusta a pesar que siempre creo que vamos a ganar y tenerlas de ganar yo sé que Rojas capaz que sí no el mayor a él le gusta apostar un vinito cada tanto haces alguna apuesta sabes que pasa últimamente hay gente que no quiere apostar conmigo ah no quieren apostar no quieren apostar no sé por qué no son no sé si es River si es River va a querer apostar seguro con vos River me quieren apostar todo yo no cuento hasta la casa hasta la casa te quieren apostar a River pero estos chicos no quieren apostar más ya se digan a llorar bueno y bueno bueno a disfrutar el momento Santi ¿vos apostaste algo? no nada ya maduré Martín ya maduré bueno no se nota mucho pero bueno si 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 maduré maduraste 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 bueno seguimos charlando sobre el clásico también quiero que Santi me vayas preparando lo que se le viene a Racing porque hay que dar vuelta ya la página sigamos disfrutando un poquito más ¿no? porque a ver los clásicos se van a disfrutar por siempre ¿no? te acaba de pasar un año y te vas a seguir acordando como el bananazo del Chelo Díaz ¿no? como 3-1 en cancha visitante con el lateral que no fue ¿no? son esos partidos que van quedando en la retina y cada tanto es lindo revivirlos pero bueno Racing ya en horas nomás va a estar disputando un nuevo partido si Santi yo les quiero hacer una pregunta a todos y que me contesten con sinceridad a ver antes de seguir con el tema que estás tocando vos este partido que ganó ayer Racing ¿está a la altura del bananazo? por cómo fue por el contexto por el contexto y por el quilombo que se armó no no creo que el bananazo fue algo pero espectacular no comparable con otros partidos creo que obvio creo que uno de los primeros 3, 4 partidos no, creo que lo del bananazo yo no sé al menos desde que yo tengo uso razón si no fue el clásico que más disfruté o que más épico sentí pegan el palo una cosa es disfrutarlo y otra cosa es la épica no, no, no el clásico que ganamos no creo que lo hayas disfrutado el post disfruté desde que hizo el gol el Chelo Díaz y ni siquiera lo disfruté porque en este clásico no sé si verán que mi voz está en este momento siendo muy forzosa como la del Santi que lo noto también y en el gol del Chelo Díaz si bien yo estaba a la cancha, grité el gol pero no lo grité con tanta fuerza como el de ayer fue más mesurado, pero ¿por qué? porque sabía que restaban 8 minutos que Racing tenía 2 hombres menos en ese momento y sabía que se podía llegar a venir un empate no sé imaginé que era complicado que Racing lo banque que después Racing enfrió muy bien el partido hubo expulsiones por el partido lo de ayer fue un desahogo fue un desahogo fue algo de decir lo ganamos con muy poco lo ganamos con casi nada sabiendo que Racing quizás no tenga chances de salir campeón de ninguno de los torneos que estás disputando lo disfruté por otro lado pero eso fue épico por ganarle con 9 hombres ¿y por qué? porque ese día creo que la gente la gente fue un jugador más ese día fue fue algo mágico lo que se dio sacaron ganas sacaron fuerzas de donde no tenían sacaron ganas y fuerzas de donde ya no había sí Jorge ¿puedo decir algo que seguramente me va a traer lo voy a decir al aire igual? me encanta dale a ver no grité el gol ¿cómo que no lo gritaste? ¿cómo no gritaste? ¿qué no gritaste? ¿el gol de Copetti? no sé no sé qué me está pasando muchachos me estoy volviendo viejo me estoy volviendo me estoy volviendo viejo te estás volviendo viejo sí no, no pero pará pará acá pero alguna razón tiene que haber alguna razón no, no tal vez no sé muchachos no sé a qué atribuirlo me desconozco me desconozco completamente pero pará pará porque además pateaba el penal y terminaba ellos no tenían chance ni un empate ¿sabés lo que pasa? tal vez tal vez eso me jugó en contra que sea un penal tal vez eso me jugó en contra ¿cómo? porque con el penal porque con el penal vos esperás si bien siempre está la chance que obviamente lo ver en el penal pero vos esperás que lo meta ¿entiendes? lo que voy tal vez con una jugada es distinto con una jugada es distinto igual últimamente me está pasando que no soy de gritar demasiado los goles no lo exteriorizo demasiado sí durante el partido estuve más nervioso o estuve nervioso como no como no lo estoy de costumbre pero ya me viene pasando hace rato ¿no? no es de ahora tal vez tal vez la profesión tire un poco ¿no? a tal vez analizar más los partidos y no verlos tanto del lado del hincha ¿qué puede pasar? que a muchos nos pasa pero pero sí la verdad que no no lo grité pero el clásico el clásico es un partido especial a ver yo quizás no lo viví y lo viví de manera especial obviamente lo viví y me enojé insulté cuando correspondí insultar no a los jugadores obviamente porque eso ya se sabe los jugadores nunca se los putea si querés putear putea a los contrarios no a los tuyos pero más allá de eso no lo estoy exteriorizando tanto como como yo grité sí por ejemplo grité sí por ejemplo grité como loco el gol de Medellín Garejo a Boca por ejemplo ese sí ese sí me saltó pero por lo que decía porque fue un gol inesperado también claro ¿no? por ejemplo la tanda de penales contra Flamengo la viví nervioso pero sin gritar los goles porque la tanda de penales es medio raro gritar los goles sí me da puñito es decir sí 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 con un vamos ¿no? metiendo puñito y demás claro quería compartir no pero pero quizás eso también tenga que ver con que con que el equipo no demuestra no demuestra tanto ¿no? a eso igual y quizás ves ves en un partido así pan para hoy hambre para mañana como diciendo bueno Racing va a ganar este partido pero el que viene es probable que lo pierda o lo empate o no se sabe que pueda llegar a pasar no importa en ese sentido no sé pero como que no te termina de contagiar no te termina de contagiar no no pero es una cuestión de contagio no es una cuestión de vara yo lo marcaba no sé con quién lo hablé pero digo hay equipos hay equipos que vos los ves vos lo ves y teniendo mucho menos que Racing juegan otra cosa van para adelante con Santi decía yo suelo ver a taller a Banfield con muchos pibes pero ya con la idea de juego se sabe a qué juega van para adelante arriesgan van a buscar a cualquier cancha ¿entendés? tienen otro ADN ¿entendés? y realmente son equipos que al menos a mí me gusta ver después obviamente te pasa como a Banfield que tiene 17 de COVID contagiado de COVID ahora está haciendo lo que puede se entiende pero no nos pasa eso Martín qué raro lo que ahora lo linkeo con el clásico también y vos decís Banfield tenía 15 contagiados de COVID y no suspendió el partido Banfield ¿no? no no ah porque ahora Independiente tenía que jugar por Copa Argentina contra Tigre y suspendieron el partido por el COVID ah terrible hay que llorar Jorge hay que llorar hay que llorar siempre siempre aunque quede como un llorón tenés que llorar con los árbitros con cuando te meten el dedo en el culo siempre hay que llorar en el fútbol argentino vos llorás y lográs lo que querés y el sábado se jugó con el árbitro que eligió Independiente toda la semana anterior toda la semana anterior estuvieron llorando por eso es así es simple es así es simple vos tienes razón Santiago tenés que llorar siempre el que no llora es un mamá viejo es así yo quería remarcar algo también sí Santi el viernes el viernes bueno no trabajé fui a acompañar a papá a vacunarse que se vacunó por el COVID y bueno llegué con el partido de de reserva empezado sí y el segundo lo grité y el tercero también yo grito todo al contrario de Jorge todo lo que sea contra Independiente se grita fui a ver el partido de de Futsal contra Independiente acá en Villamodelo que Independiente era local y fui con con mi hermano me metí del lado de Racing íbamos perdiendo 3 a 1 y lo terminó ganando 5 a 3 Racing y sabe como grité el quinto gol y bueno sí partido contra Independiente todo lo que tenga como debe ser como debe ser que está no 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 es lo lógico debe ser así no 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 me nació la verdad que pero no me nació y no lo digo solamente por este partido por por lo que decía también Martín por el tema del equipo y demás me está pasando últimamente ya hace bastante no pero es raro en vos es raro en vos porque sabemos el fanatismo que tenés hacia el club y como sos por eso no te hace más fanático gritar más un gol que me no no pero digo es un desahogo un partido así es más tenemos un amigo en común Matías Méndez ¿por qué lo manda al frente? si él capaz que no quiere saber él y bueno lo voy a mandar al frente lo voy a mandar al frente y bueno después del partido lo llamo y le digo ¿qué hace amigo? ¿estás contento? y no no estoy contento la verdad que ganar así un clásico y de esta forma y el penal que no fue y la verdad no me pone contento y yo sé cuál es el fanatismo de Matías y le digo wow vos estás re loco le digo ¿cómo no te vas a poner contento por ganar un clásico? y más de esta manera cuando durante 30, 40 años siempre nos metieron en el culo de ellos y y no y nos cobraban cosas absurdas y nos ganaban partidos con árbitros inclinando la cancha y me dice no yo no le quiero ganar así yo quiero ganar de otra manera y me pareció extraño también que él me haya dicho que no le haya gustado cómo ganó Racing pero bueno son formas de pensar y de ver el fútbol y el fanatismo por eso te decía Santi cuando vos perdóname Martín cuando vos cuando comenzamos el programa que decías que preferías ganar así antes que ganar un clásico 5-0 y con baile yo no o sea en mi cabeza no cabe pensar eso ¿se entiende? si vos me decís ganar un clásico yo prefiero ganar un clásico 5-0 dándole un felpudo bárbaro al rival si es obvio también ahora si vos preferís ganarlo en el último minuto con un gol de nunca ponele no te digo ni con un penal inventado te digo con un gol con un gol en contra en contra claro en contra y vas a estar más contento no 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 yo prefiero ganar un 0 con un con un gol de final no no yo prefiero ganar 1-0 ¿cómo no va a estar contento? ¿cómo no va a estar contento que le ganaste tu clásico rival que te vas tardío durante 40 años con penales con gol de cenoxai con expulsiones te cortaron la luz le tiraron un balde de agua al grupo de electrógeno para quemar el grupo porque le íbamos ganando 2-1 y le estamos pegando 2-0 2-0 2-0 yo prefiero ganarle mirá de cualquier manera los clásicos se ganan y eso es lo que piensan ellos lo que pasa es que ahora ellos vienen de capa caída entonces hacen todo este tipo de cuestiones para decir que ganamos mal que esto que lo que vayan a la iglesia pero toda la vida toda la vida cuando cuando se estaban yendo a la B los muy caladuras sacaban banderas que decían los grandes nunca descienden y cuando se fueron a la B en vez de meterse en su casa y callarse la boca seguían boqueando porque son así porque son soberbios porque no van a cambiar la historia va a cambiar de ellos pero ellos van a seguir siendo los mismos soberbios que fueron siempre entonces hoy el hincha independiente tiene que tener vergüenza y no salir a llorar a llorar y decir no porque el penal me daría vergüenza ganar un partido así ¿cuántos partidos ganaron así? hay penales goles en offside el gol que le anulan al Pulpo González cuando nos ganaron 1 a 0 a los dos minutos cambiaba el partido y no y nadie dijo nada y el gol en la cancha el gol que hoy justo el chanchiste bajó dos goles que le hizo independiente y se los anularon en posición lícita y bueno hermano le tocó a ellos a llorar a la iglesia cierren el pico y métanse adentro ¿sabes qué pasa Santiago? no están acostumbrados a esto no están acostumbrados a esto no vuelve todo se abuelga convengamos chicos que si un árbitro te quiere perjudicar no te va a cobrar un penal no va a esperar hasta el final para cobrarte un penal en el último minuto te va a cobrar la chiquita toda la chiquita le va a cobrar la chiquita porjito porjito grondona elegía a los linemen no los árbitros pero por eso por eso en la mano negra en el monje negro blanco que está con el tema de los árbitros se equivocó viejo se equivocó y bueno se equivocó esta vez se equivocó a favor de raza se equivocó contra de raza que hay manos negra y manos negra se lo está diciendo grondona hay audios que dicen a ver igual lo que pasó ya está ya pasó ya 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 grondona no está hace muchos años igual igual memoria Martín memoria si no con ese criterio nos van a seguir cagando no no está bien está bien pero no pensemos que esto fue adrede no a ver si alguien perdón vamos a acomodarnos porque estamos hablando todos y es un caos sino Emiliano es malo es mal árbitro es mal árbitro entonces tuvo un error conceptual tuvo un error porque estaba bien posicionado y todo estaba al lado estaba de frente a la jugada estaba muy bien posicionado tiene un error porque es malo porque es malo el error pudo haber pasado en la otra área pudo haber sido penal para Independiente pasé que Independiente no piso la área Racing pero pudo haber sido al revés entonces digo lo que pasó todos los partidos que no nos han favorecido y nos han perjudicado ya pasaron en esta nos tocó nos tocó una una para nosotros bueno listo se agradece se agradece se cierra la boca y el partido que viene será otra historia otro mundo otro partido clásico Martín no no ya está lo que pasó pasó listo a mí lo que pasa es que me molesta que se lavan la boca con Racing por un partido por un penal que dieron que no lo pidió Racing sino se lo dieron se están lavando la boca enero en 62 pasó esto tenés que venir con un fibro y resaltar todos los fallos arbitrarios que fueron a favor independiente en este caso a Racing no le toca que la mano sí bueno muchachos pudo haber sido una equivocación del árbitro en acto pudo haber sido no fue fue se equivocó claro o sea ¿por qué tanto problema? tampoco tengo que decir penalazo no fue un penalazo se equivocó un penalazo se equivocó así no fue un penalazo se equivocó se equivocó a ver nosotros muchachos a ver a ver no voy a no lo voy a defender a Biliano porque es tampoco es para no y el sábado favoreció a Racing yo creo que sí pero en la rápida en el me quiero poner me quiero poner en la cabeza quizás ve la mano que dice Santi porque la mano se ve pero después cuando vos la ves de vuelta te das cuenta que esa mano es imposible que derribe a alguien ¿está bien? pero en la jugada tiene fracción de segundo para decidir es un maravillito sí ¿sabes cómo se soluciona esto? con VAR muchachos con VAR porque en el VAR ponen el VAR lo ven de vuelta no hay penalito ser partido 0 a 0 pero mientras no ya VAR estas cosas pueden seguir pasando le va a pasar a Racing como como le va a pasar a otro club entonces mientras tanto bueno es lo que nos toca es lo que nos toca Santi sí Jorge ¿sabes qué pensé? que en la jugada al marcar el penal cuando lo marca Vigiliano los árbitros no son tontos se dan cuenta en el momento porque cuando los jugadores le protestan tanto tan aireadamente como le protestan a los jugadores independientes yo creo que ahí se la vio venir pero el tema ¿cuál fue? que tampoco ninguno de los asistentes se la marcó ninguno le dijo che Mauro no fue penal claro porque el árbitro tranquilamente cobró el penal y si en línea le decía Mauro no fue penal si él cree en su línea y cree en la palabra de su línea tranquilamente le puede volver atrás yo pensé que le iba a volver atrás la jugada hasta que no no se puso Peti para patear el penal pensé que la volvía atrás te quiero decir dos cosas Jorge la primera es que las líneas en líneas generales justamente no se las juegan que lavan las manos ante la duda y hacete cargo vos que sos el árbitro y la segunda yo también creí lo mismo pero pensé que iba a cobrar pasiones del área o que el arquero no sé algo diferente para que se si Copetti marcaba se reanude el penal pensé por ese lado para Copetti ¿cómo lo pateó muchachos? ¿cómo lo pateó? ¿cómo lo pateó? ¿cómo lo pateó? y después también ¿cómo declaró? porque decir que estuvo practicando el penal y estaba con confianza pero no había razón es la del profesionalismo es la de querer progresar y también marcar donde viene club grande y después obviamente se ven en la cancha todas esas cuestiones que estoy marcando porque después va y pateó un penal en el minuto 90 con la presión de un clásico con la cancha como estaba porque como está la cancha así colocarla así porque la colocó con fuerza también fue un pasecito a la red no le pegó ajustado muy bien pudiéndose rebalar no sé si se dieron cuenta que en la misma porque entre que Copetti agarra la pelota los jugadores independientes están rodeando a Vigliano y hasta que Copetti va se queda parado ahí en un momento lo rodean los jugadores independientes le pisaban el punto de penal se quedó ahí y desde el banco de Racing le pidieron a otro jugador no recuerdo a quién ahora pero le decían sacalo sacalo de ahí sacalo de ahí como para que Copetti no esté con la cabeza así de todos los reclamos de los jugadores independientes lo que pasa es que le pisaban le pisaban el punto de penal le pisaban el punto de penal a propósito para hacer un agujero por eso se quedó ahí el tipo porque mirá se da peor al pibe le pisaban el punto de penal para hacer pozos para que lo errada entonces un genio un genio un genio un genio párrafo parte para para eso que la viene rompiendo Racing bueno antes de despedirnos quiero que Santi nos marque los partidos que se le vienen a Racing porque la academia va a estar jugando Copa Argentina después sigue la recta final del torneo arranca la Libertadores todo muy comprimido todo muy juntito así que quiero que Santi en los minutos que restan ya hablemos de eso unos segundos dale ¿te parece? ¿qué se le viene a Racing? dale porque ya muy pronto pasado mañana el día miércoles 14 de abril Racing va a estar jugando por Copa Argentina ante San Martín de San Juan por los 16 agos de final el partido va a jugarse 21 a 35 se atrasó para las 21 a 10 gran problema para nosotros se va a estar jugando en la cancha de Arsenal en el Julio Humberto Grondona y el árbitro va a ser Mauro Viviano una mentira Silvio Truco va a ser el árbitro ay Dios mío pero esperá lo estaba diciendo tan serio que me la queré y digo ¿qué otra vez? yo también ¿qué le pagan? esperá ¿qué le pagan por mesa a este tipo? a partir de ahora va a dirigir a Racing solamente dale bueno y lo va a estar televisando Taze Sport como hace con toda la Copa Argentina en octavo de final si Racing llega a pasar este partido ante San Martín y San Juan puede volver a jugar ante el gol de Cruz de Mendoza rival de la fecha anterior al clásico de Independiente recordemos que Racing cayó 4 a 2 con el Tomba o con Boca Unidos que sería la otra llave del grupo y en caso de que Racing llegue a pasar a octavos de final puede haber un cruce con Independiente a cuartos en cuartos de final claro porque ya está esperando en octavo de final del lado de la llave de Independiente y Tigre defensa y justicia en caso de que Independiente avance a octavos se mide con defensa y justicia y si pasa a los dos se puede llegar a enfrentar en cuartos de final para que se tengan en cuenta y que bueno que traten de elegir bien el árbitro ellos para que después no lloren estamos dale bien bien luego de jugar el miércoles en cancha Arsenal va a volver a la cancha Arsenal Racing porque por la copa de la liga por la fecha 10 va a estar jugando su partido en el viaducto ante Arsenal de visitante en el horario 18.30 para que lo tengan en cuenta Racing va a estar jugando ¿qué día? ¿qué día Santi? el día domingo domingo 18 de abril sí el árbitro lo va a confirmar Vigliano no creo que sea pero bueno esta vez va bolilla dice bien el historial con Arsenal se jugaron 29 partidos en primera división donde Racing ganó 12 Arsenal ganó 7 e igualaron en 10 oportunidades ¿recuerdan el último enfrentamiento ante Arsenal? ¿cuándo fue? sí ganó Arsenal en cancha de Arsenal ¿en cancha Arsenal o de Racing? no, no, no el último enfrentamiento ante Arsenal por torneo no por la Copa de la Liga la Copa Maradona no por la Copa Maradona sí ganó Arsenal cancha de Racing no, no, no sacando la Copa Maradona ah, sacando la Copa Maradona bueno, pero el último partido fue la Copa Maradona claro yo estoy pensando en el último partido no, no, no bueno yo le estoy diciendo sacando la Copa Maradona ¿cuándo fue el último partido? ¿pero Racing de visitante? sí o de local sí, con Racing con Caudet sí, ganó Racing 2 a 1 muy mejor siempre bien, bien se ganó la licuadora le expulsaron a Neri Domínguez a Racing primero le expulsaron a uno de Arsenal después le expulsaron a Neri Domínguez y sale Caudet hablando en el banco diciendo que era un tonto porque no lo había sacado ah, sí ¿por qué no lo saqué? y se golpeaba la cabeza fue el día del gol fue el día del gol de Zitanich que sale a festejar con los lentes con la remera láser con la camiseta láser la camiseta láser son fenómenos estás en todas qué bien qué bien qué bien quería que pisen el palito por eso le dije no en la Copa Argentina en la Copa Maradona le saca los lentes pará flor de piedra como dice a nuestros amigos flor de piedra está bien está bien dale y hace siete años por torneos que Arsenal no le gana a Racing el último encuentro lo ganó en el torneo final 2014 3 a 1 en cancha de Arsenal el gol de Racing no convirtió Saja de penal grande el chinito grande el chinito bien Santi muy completo como si ¿o estoy equivocado? no dijimos no hablamos nada de la Copa ¿qué vamos a hablar de la Copa? no porque tenemos Jorge Jorge tenemos el otro pará pará tenemos el otro lunes para hablar de la Copa tenemos el otro lunes para hablar ya de lo que es el comienzo de la Libertadores pero el programa de hoy el programa de hoy era puramente exclusivo del clásico de Avellaneda entonces obviamente no hablamos porque nos quedamos sin tiempo bueno Santi ¿algo más para redondear? si quieren el debut de Racing va a ser en Uruguay en la cancha de rentistas el día miércoles 21 de abril a las 21 horas bien buenísimo buenísimo le recordamos a la gente del grupo el grupo de Racing es el grupo E de Copa Libertadores que lo componen como dijimos Racing San Pablo Sporting Cristal y rentistas de Uruguay quiero hacer una aclaración recuerden que Dani Alves va a pisar el cilindro ¿no? bueno ¿cómo hay que ver si viene? tiene que venir que lindo ¿no? que lindo perdón pero que lindo ver ese tipo de jugador que pueda jugar porque siempre Dani Alves habló muy bien de la gente de Boca y me encantaría que juegues un partido en el cilindro en el cilindro para que vea que también en la cancha de Racing se siente ese calor obviamente obviamente Santi bueno muchachos hora de despedirnos agradeciendo siempre a Eduardo de la ser nuestro amigo y compañero gracias Jorge Rojas por estar siga disfrutando de la victoria en el clásico te mando un abrazo saludos amigos buenas noches orejas sigo 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 a seguir va a durar va a durar mucho última información sí última información Copa de la Liga Huracán le ganó 3 a 0 a Sarmiento de Junín y Newell le ganó 3 a 1 a Lanús de Visitante con un tanto del Churri Cristal mirá que buena victoria de Newell y una asistencia y una asistencia bueno muchachos les mando un abrazo enorme esto fue Racing Positivo nos reencontramos el próximo lunes a seguir disfrutando de la victoria en el clásico chao chao chau Los colores de mi corazón vibran cada semana en el aire y me vuelven de pasión Sin la lógica de la razón, la academia se lleva en la sangre Racing Positivo soy Racing Positivo está soñando Racing Positivo ya está acá Y esta luchada alienta sin descanso Racing Positivo es mi lugar En la radio se pueden sentir Cada grito de goles eternos Los podemos revivir Racing Positivo está soñando Racing Positivo ya está acá Esta luchada alienta sin descanso Racing Positivo es mi lugar Racing Positivo está soñando Racing Positivo está soñando Esta luchada alienta sin descanso Racing Positivo está soñando Racing Positivo está soñando Racing Positivo está soñando autor, leal, pecador, nerd y seductor, soy devoto opositor, tímido y actor, cuatro y goleador, puedo ser un señor y un triste bufón, soy reina, soy peor, soy dulce, soy agrio, pero amargo no, amargo no, amargo no. Soy vulgar y doctor, estresa y presión, Alfredo y doctor, soy sufrido y ganador, carnel y rock and roll, César y salvador, juego la producción, soy tricampeón, sensato y soñador, lo digo y amargo, pero amargo no, amargo no. Gracias. 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 Gracias.